Somos los profesionales de las profundidades del mar, altamente entrenados y listos para responder a los desafíos que la patria imponga. Somos la fuerza de submarinos de la Marina de Guerra del Perú. Nos mantenemos vigentes y líderes tras 103 años de brillante historia gestada. El 19 de agosto de 1911, día que empezamos a navegar a través del tiempo, siempre a la vanguardia de las tecnologías que el arma requiere hasta el día de hoy. Caracterizado siempre por la excelencia, siendo admirados y respetados por todas las fuerzas, siguiendo la estela de nuestros antepasados submarinistas. En la escuela de Eterno, que conformará las dotaciones de nuestras unidades, son dos años de intensa y exigente capacitación. Una primera parte teórica, realizada en las instalaciones de los equipos y herramientas tecnológicas de primer nivel, a fin de brindar una excelente preparación, cuyos conocimientos serán volcados en la fase práctica, desarrollada en la mar, a bordo de nuestras unidades submarinas. Cabe resaltar, que es tal el prestigio de nuestra escuela, que Naciones Amigas envían alumnos becados a calificarse a nuestro país. Hoy, nuestra fuerza de submarinos, mantiene un riguroso programa de entrenamiento, en una operación. Depende de un exacto empleo de los sistemas, equipos y armamento bajo el mar, no tenemos margen para los errores. Realizamos constantes extramarina de guerra, así como ejercicios multinacionales, donde con orgullo podemos decir, que nos hemos ganado el respeto y admiración de otras marinas, fortaleciendo la imagen de nuestra gloriosa institución. tiempos, la fuerza silente, viene realizando una importante inversión, a fin de mantener el poder disuasivo, que siempre nos caracterizó. Para tal efecto, se tiene previsto desarrollar dinámica y eléctrica, así como la actualización de sistemas electrónicos, y sensores, que entre otros proyectos adicionales, fortalecerán las unidades con nuevas capacidades. Sub, orgullosos de nuestra historia, comprometidos con alcanzar la excelencia, afianzar nuestro poder disuasivo, y estar listos para actuar con precisión y eficiencia, cuando el país lo hizo con la patria, que nos ligó nuestro gran almirante, don Miguel Grau Seminario. Una vez submarinista, siempre submarinista. Gracias. 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 Gracias.